Acabas de conocer a una mujer que te gusta muchísimo, por la cual te sientes muy atraído, pero desafortunadamente ella no siente las mismas emociones que tú. Tú sientes que no hay otra mujer como ella en este planeta. El día de hoy te voy a compartir en este video tres errores que seguramente estás cometiendo y que te están impidiendo hacer que ella se sienta atraída por ti. Si te interesa, te invito a quedarte en todo este video porque vas a aprender muchísimo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia. Estás en Luz en el Alma. Bienvenido. Gracias por estar en este video. Aquí encontrarás qué cosa luz. Luz para tu alma. Luz para ayudarte a brillar. Donde quiera que estés y con quien quiera que estés. Bien, como te comentaba, esta mujer para ti es muy especial. La acabas de conocer y te gusta muchísimo. Te sientes hiper atraído por ella. Sientes que no hay otra mujer que realmente pueda llegar a estar a la altura de ella. Pero, ¿qué sucede? Te sientes frustrado, te sientes triste, decepcionado, porque esta mujer no está realmente sintiendo esas mismas emociones por ti. ¿Verdad que sí? Bueno, pues el día de hoy te voy a compartir estos tres errores que te están impidiendo hacer que obviamente ella también se sienta atraída por ti. El error número uno es que, bueno, claro, la acabas de conocer y sientes que es demasiado especial. Sientes por ella ya algo mucho, muy importante. O sea, te gusta demasiado y la has puesto en un pedestal. Y ese es el detalle. Esa es la razón por la cual ella no te corresponde. Esa es la razón por la cual no le gustas a ella. Porque la has puesto en un pedestal, desafortunadamente. Le has dado un estatus que aún no se merece ella. Es decir, la has puesto como en un lugar demasiado superior, incluso mucho más superior que a ti mismo. Pero todo esto lo has estado haciendo inconsciente. O sea, no te has dado cuenta, no has tomado conciencia de esta situación. ¿Y qué es lo que sucede? Tú tienes que aprender a que ninguna persona es ni mejor ni peor que tú. Simple y sencillamente, cada persona tiene su estilo de ser. Tú tienes tu modo de ser. Y aquí está faltando amor propio. Porque ya la tienes en un lugar demasiado alto. Y es demasiado lo que sientes por ella ya tan pronto. Y mira, no te estoy diciendo que nunca pongas a una mujer en un lugar demasiado alto. Que nunca la admires. Por supuesto que tú la puedes admirar. Por supuesto que tú puedes resaltar las cualidades de esa mujer. Pero tiempo al tiempo, si apenas la acabas de conocer, tú tienes que darte la oportunidad y el tiempo a que pasen muchas cosas. Es decir, a que la conozcas realmente. A que la veas como un ser humano normal, común y corriente. Así como tú lo eres. Como tú eres un ser humano común y corriente. Entonces, tienes que darle la oportunidad y el tiempo a que realmente ocurra esto. Así que, bájamela del pedestal. Así de simple. Este es el error número uno. El error número dos es que tú la estás idealizando. ¿Sí? Tú le estás poniendo unas cualidades y unas características que tal vez ella todavía, o sea, es que no tiene seguramente. O sea, estás pensando quizás que ella es más inteligente de lo que es. Y no estoy diciendo que no sea una mujer inteligente. Y no estoy diciendo que no tenga virtudes esta mujer. Por supuesto que las ha de tener. Pero tú ya estás amplificando más la visión que tienes, o sea, que hay en tu cabeza hacia ella. O sea, tú ya la estás idealizando. Tú ya le estás poniendo más cosas de las que realmente tiene. Más virtudes de las que realmente tiene. Y volvemos a lo mismo. La acabas de conocer. Así que, no puedes darle a una persona tantas cualidades cuando no te has dado la oportunidad de convivir con ella. De tratarla. De ver si realmente es tan inteligente como tú crees, como tú piensas. Así que, date la oportunidad de conocerla. De seguir tratándola. Y de que no la pongas en un estatus tan alto. De que no la idealices tanto. Así que ten mucho cuidado. Mira, inconscientemente, cuando tú pones a una persona en un pedestal, en un estatus tan alto, cuando tú la idealizas, es porque inconscientemente en tu interior, tú estás admitiendo que hay un gran vacío que tienes que llenar. Así de simple. O sea, y todas estas acciones, todo esto que te lleva a imaginarte y a pensar todo lo mejor de ella, es porque estás buscando aprobación de parte de ella. Y todo esto, te repito, es inconsciente. Es algo que tu cabeza está echando a andar con la imaginación, porque tienes una necesidad muy grande de ser aprobado, de llenar un vacío. Y la ves a ella como la chica ideal, como la chica perfecta. Y dices, encontré a mi mitad. O sea, encontré a la persona ideal que va a ser mi complemento y que va a venir a sustituir todas esas falencias, todas esas carencias que hay dentro de mí. Y que claro que no lo haces conscientemente, déjame decirte. O sea, no es tu mente consciente la que está diciendo, ah, sí, yo estoy buscando aprobación, yo busco llenar vacíos, yo busco llenar carencias que hay dentro, o sea, en mi interior, dentro de mí. No, es algo inconsciente, porque eso es lo que estás nutriendo en tu interior. O sea, está saliendo a flote todo lo que llevas dentro de ti. Y todo esto, simple y sencillamente, es producto de tu imaginación. El único que está creando todo este tipo de cosas en su cabeza, eres tú y nadie más que tú, con tu imaginación. Y el tercer error que tú estás cometiendo, es poner a esta chica como el centro de tu vida. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Tú no puedes poner a nadie, a ninguna persona, como el centro de tu existencia, como el centro de tu vida. Porque tú le estás otorgando a esa persona un poder muy grande. Y todo esto, repito, lo estás haciendo de forma inconsciente. Tú no te das cuenta de esto. Tú le estás dando las llaves de tu felicidad a esta persona. Le estás casi pidiendo permiso a ella de ser feliz. Porque obviamente te entristece y te decepciona el que no te corresponda. El que se aleje, el que se distancie. O sea, todo eso, tú lo ves como, ¿qué está pasando? No entiendo por qué ella se aleja de mí. Pues claro, obviamente, ella se aleja de ti. Porque evidentemente ella siente esa energía de tu parte. Tú le estás dando un poder muy grande. Y un poder que incluye tu propia felicidad. Así que ten muchísimo cuidado con esto. La clave está en que tú dejes de sentir dependencia emocional. O sea, sobre esta chica. Así de simple. Que analices tus sentimientos. Que analices qué es lo que está pasando. Que analices el... Qué sientes por ella. Cuánto tiempo tienes de conocerla, de tratarla, de convivir con ella. Ahí es donde vas a dar en el por qué está sucediendo todo lo que está pasando. El por qué. O sea, tú mismo estás impidiendo hacer que ella se sienta atraída por ti. Porque ya le estás, como te digo, número uno, tú le estás otorgando un estatus que ni siquiera se ha ganado todavía a ella. Tú la ves como un ser muy superior a ti. Número dos, tú le estás poniendo en un pedestal. Le estás poniendo en un pedestal porque le estás idealizando. Estás imaginando que tiene más cualidades de las que realmente tiene. O que todavía no sabes qué tanto es y realmente sí es así tan extraordinaria como tú te la estás imaginando. Y que todo esto es producto de tu imaginación. Y número tres, tú le has dado el poder a ella de tu felicidad. Le has dado las llaves de tu felicidad. La has puesto como el centro de tu vida. Así que estos son los tres errores principales para que, mira, yo en este video simple y sencillamente te invito a analizar las cosas desde el fondo de tu corazón. A que seas honesto contigo mismo. A que realmente seas sincero y determines si lo has hecho de esta forma. Y si llegas a un punto en donde te das cuenta que lo has hecho de esta forma, para, detente. Detente inmediatamente y deja de hacer las cosas de esta manera. Y date simple y sencillamente la oportunidad de verla como una persona común y corriente. Como una persona como tú. Como un ser humano común y corriente. Que tiene virtudes, que tiene defectos. Inclusive. O sea, no escondas sus defectos. Y tampoco te estoy pidiendo que resaltes sus defectos. Que los veas con lupas sus defectos. Y que los recuerdes en todo momento. No. Es simple y sencillamente que tú estás en una etapa en la que apenas la estás conociendo. Así que, pues, bájame la del pedestal. Bájala del pedestal y no le des a ella el poder de tu felicidad. Bien. Si este video te gustó, te invito a dar like. Te invito a suscribirte si no lo has hecho. Déjame aquí tus comentarios si te ha pasado algo de este estilo. O si estás viviendo una experiencia. O si actualmente estás viviendo una experiencia. Si conociste a esa persona y estos tres errores los estás conociendo y estás impidiendo atraer a esta chica a tu vida. Coméntame aquí. Déjame en los comentarios si te ha pasado. Me va a encantar leerte. Y si quieres ir. O si quieres dar un paso más. Es decir, ir a un nivel más allá. Es decir, aprender a profundidad cómo atraer a esa persona especial, a esa chica especial. Evitar estos errores. Hacerlo de forma correcta. Y hacer un trabajo interno en ti. Y un trabajo sobre todo de amor propio. Aprender a amarte tú. Aprender a valorarte tú. Aprender a darte tú tu lugar y respetarte tú. Pero no hacerlo de forma tan directa. O sea, no tienes por qué decirle a ella. Oye, respétame. Oye, valórame. Oye, mírame. Yo soy una persona que ha estado muy al pendiente de ti. Que se ha preocupado por ti siempre. No. No es necesario que le restriegues en la cara todo lo que tú has hecho por ella. Ni tampoco que le reproches ni le recrimines. Ahí en mi curso, cómo atraer a tu persona especial, que lo vas a encontrar aquí debajo. En la descripción de este video te muestro el link que te va a llevar directamente a mi curso. Ahí tú vas a aprender todas estas cosas. Y yo ahí te pongo a trabajar con ejercicios prácticos. Yo de ahí te enseño a desarrollar una mentalidad magnética. Para que tú puedas atraer a esa chica que tanto te encanta. Y que lo hagas de manera correcta. Te mando muchísimos besos. Mi nombre es Patricia. Te espero en mi curso. Y créeme, no te vas a arrepentir de hacer una mínima inversión en ti para aprender más. Y sobre todo para potenciar más tu desarrollo personal. Créeme, lo hago con esa intención. Para mí un placer ayudarte. Y si deseas también consultarme algo en privado. Si deseas tener conmigo una sesión personalizada de coaching. Te invito también a enviarme un WhatsApp. Aquí vas a ver también el link que te lleva directo a mi WhatsApp. O también el número. Si en dado caso el link no te lleva directo. Aquí está el número. Para que te comuniques conmigo. Y me va a encantar ayudarte. Un placer para mí. Recuerda sonreír. Recuerda ser muy feliz. Mi nombre es Patricia. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Bye. Gracias.